Aunque la tarde está fría y lluviosa, como estáis viendo, hemos querido, Ramón y yo, venir aquí esta tarde para presentaros un nuevo centro gastronómico de la ciudad. Pero no cualquier centro. La Taberna del Loco. Vamos a hablar con Checho, su dueño, que está terminando las obras. A ver, lo estáis viendo aquí. Porque el próximo día 5, que es el lunes, el lunes 5, el día antes de la fiesta de la Constitución, va a abrir su local. Este local que está en la calle San Laguna, aquí en Torcentro, esquina con convento. ¿Os acordáis dónde estaba el antiguo gimnasio central? Pues justo enfrente. Un sitio precioso que está quedando divinamente. Un proyecto que ya hablaremos, intentaremos buscarlo el lunes, en la inauguración, que la vamos a cubrir también. Un proyecto también de briga, de Carlos Brioso, y rematado con la actuación de Lalo Navarro, con Cliscar, que es el que ha hecho los salamantes, la ropa de los camareros, el logo de la puerta. En fin, los dos fenómenos estos que están abriendo tantos y tantos locales y están ayudando a tanta, tanta gente. Pero hoy vamos a hablar, eso será el lunes, pero hoy vamos a hablar con Chechu, que mira, con Leche Río, si en mis tiempos te hubiera correteado. Pero bueno, no es por nada, sino porque yo, 15 años siendo delegado de Puleba, fíjate tú, es la competencia. Pero vamos, Chechu, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te va a dar tiempo a abrir el día 5? Porque yo esto lo veo, vamos, no lo sé. Apura este, pero sí. Sí o sí, el día 5 abrimos, inauguramos para las amistades y conocidos y demás, haremos un picote, una cervecita, y ya empezaremos, abriremos las puertas en condiciones, ya el seco no es un servicio normal, ya tenemos algunas reservas y demás, con que tenemos que abrir, sí o sí, y nos falta lo más importante de aquí, que es nuestra querida parrilla, que tiene que estar al llegar, pero bueno, por lo demás ya es tema de proveedores y, como podéis ver, limpieza. Chechu, este local era un local muy bonito que todo el mundo decía, ese local tenía que abrir algo, y mira que se ha pasado años, porque esto era una peña, una peña folclórica, me acuerdo yo, que la hemos utilizado, la he utilizado yo para algunas tertulias y demás, pero nadie se atrevía, no sé por qué, nadie se atrevía a coger este local, o no se podía coger, y sin embargo, cuando yo me enteré de que tú ibas a montar un negocio aquí, dije, Chechu va a triunfar, porque el local es precioso, el sitio es maravilloso, y era extraño que nos abriese aquí un negocio. Pues sí, la verdad, porque el local está en pleno centro, el local está en pleno centro, tenemos ahí la calle Convento, que es una zona ahora totalmente de locales, de copas, de comida, tenemos grandes restaurantes como Estar Gastro, está ahí también el querido, están muchos bares aquí de comida, que se comen muy bien, y fomentar una cosa también a lo diferente, como es la carne a la leña, y que estamos al lado, es que estamos en el pleno centro de Ajecina, entonces bueno, yo creo que esto también, ha habido que meterle muchas reformas, de insonorizaciones, aislamientos, cosas que claro, a lo mejor de primera, una persona lo echan para atrás, le echan para atrás. Aquí te ha ayudado mucho, Carlos Brioso, con su Briga, y bueno, el Lalo, el Lalo que se mete, pone de tomo, de hacer el logo, de hacer todo, es precioso, pero que digo yo, que Brigao ayuda mucho, en esto de abrir el local, si claro, sin el, esto todavía estaríamos aquí, todavía intentando quitar algún muro, si se podía o no se podía, entonces le ha dado mucha ayuda, en el tema de saber por dónde llevarnos, y gestionar los papeles con el ayuntamiento, que es muy agradecida, verdad. A ver si el lunes podemos hablar con él, que lo esperábamos esta tarde, pero no ha tenido que hacer cosas, y no ha podido venir. ¿Por qué se va a destacar la taberna del loco? Porque cada loco con su tema, primero, antes de que se pone aquí de comer, me va a decir por qué lo de la taberna del loco, porque, yo qué sé, está la pica, y sobre todo porque teníamos un amigo, que tenía un restaurante también, en la Balmoral de la Mata, que le tenía, y jugaba el Moralo, bueno, sigue jugando el Moralo, que es el equipo de fútbol, en la Balmoral de la Mata. Y tenía un restaurante, se llamaba así, la verdad que siempre me gustó el nombre, y de hecho, cuando lo fui a montar, le preguntamos si le, y bueno, y fue un poco eso, ya el logotipo, pues bueno, ya, castelizaron mi cara, y las barbas del pulpo, porque también el pulpo es una cosa que me gustaría trabajar bastante, y bueno, pues ahí salió el logo, y salió el nombre, un poquillo. Especialidad de la casa, Checho. Pues vamos a hacer las carnes a la frasa. A la gente le gusta mucho la carne, ¿verdad? Sí, aquí hay... Gusta el pescado, pero para ser un pueblo marinero, gusta muchísimo la carne. La carne, encima nosotros vamos a intentar meter carnes más jóvenes, no tan maduradas, para el que no le guste la carne, que sepa tan fuerte, pues tendremos carnes de animales más jóvenes, para que sea una carne más suave, que puedas comerte de cituena, pues voy entre dos personas o tres, y me como un kilo de chuletón, sin problema ninguno, con sus patatas. ¿Sabes? Que lo otro, a lo mejor, para ahí gente que tiene como una carne más fuerte, puede gustar más o menos, pero la otra, al final, con una ternera joven, siempre suele gustar, y nos queremos caracterizar un poquito en eso, pero con el sabor de la leña. Checho, me has dicho que te está recebando gente, vamos a recordarlo aquí, porque el día 6 ya está funcionando como, el día 6 es festivo, viene la semana del puente, donde todos vamos a salir todos los días, encima ya estará iluminada las calles, es Navidad, ya es Navidad, y yo sé que mucha gente te va a pedir reserva, te va a querer, tú vas a tener los días ocupados, pero si alguien quiere pedirte una reserva, ¿a qué número tienen que llamar? Mira, pues al mío personal, ahora mismo, porque todavía no tenemos el teléfono fijo, que es el 66 16 57 207. Ahora nos va a apuntar Ramón, lo va a poner arriba, pero repítelo, repítelo, una filita de esas. Repítelo para que se le quede, porque yo sé que hay un guanamo, el 66 16 57 207. Ya sabéis, conociendo a este hombre, yo os digo que yo ya voy a empezar a reservar, porque a mí me gusta mucho la carne, yo soy de los carnívoros de este pueblo, y sobre todo he hecho a la leña, debe ser una pasada, la verdad que, en fin. Lástima que no haya llegado a la parrilla, para que la pudierais ver, pero tiene que llegar mañana. El lunes, el lunes, si Dios quiere que vamos a estar aquí en tu inauguración, lo grabamos, nos metemos dentro, me enseña la parrilla, y me enseña a esto, le va ya como debe estar, porque ahora mismo, dices tú, lo tendrá para el 5, yo conociéndolo, el lunes no se preocupen ustedes, que está abierto, y el día 6, ustedes ya pueden venirse a tomarse una cerveza. Sin problema ninguno, sin problema ninguno, aquí esperaremos a todo el mundo. Chechum, muchas gracias por recibirnos en tu casa, y por ser un tío tan salado, y que te vaya fenómeno, porque yo sé que te va a ir bien, el sitio es maravilloso, pero tú, aunque estuvieses a las afueras de la ciudad, seguro que te lo enfiarías, porque eres un tío muy currante, y un tío que sabe trabajar y atender a la gente. Muchas gracias. Pues nada, el lunes nos vemos aquí en la tabina del loco, que ya haremos un reportaje sobre la inauguración. Gracias. Gracias.